El Papa recibió a los miles de peregrinos que asistieron a su audiencia general en la Plaza de San Pedro. Por primera vez tras varios meses de frío, la audiencia se llevó a cabo bajo el sol de la plaza. Francisco saludó a los presentes desde el Papamóvil. En esta ocasión el pontífice dijo que no leería su discurso debido a su estado de salud. Esta es la segunda audiencia consecutiva en la que toma esta decisión. Sin embargo, el Papa quiso pronunciar su saludo en italiano para subrayar un mensaje en el que insiste cada audiencia general. Rinovo y mi invito a pregar por las poblaciones que sufren los horrores de la guerra en Ucrania y en Terra Santa, como en otras partes del mundo. Durante su saludo en polaco, Francisco envió un mensaje de cercanía a los peregrinos que visitaban Roma para celebrar el 80 aniversario de la muerte de la familia Ulma.